La iniciativa Mano de la Mano es una de los instrumentos y estrategias que podemos utilizar en el Corredor Seco y en los ocho países de la región centroamericana para hacer un desarrollo desde lo económico y apoyar a todas las pequeñas y medianas empresas, principalmente en esa generación económica que les va a permitir tener acceso a alimentos. En cuanto a la parte de la transformación de los sistemas alimentarios, es instrumentos de transformación a través de digitalización, por ejemplo, que se nos pueden convertir en un bien regional, no solo para los cuatro países, sino para los ocho que integran la región del sistema centroamericano.